Eres herido, seguirá Jesús De corazón, la senda ancha y placeres de que le seguiré Eres herido, seguirá Jesús De corazón, la senda ancha y placeres de que le seguiré Me guía por sendas de vida, por pastos verdes me lleva Nada me falta, pues es mi pastor, le seguiré Nada me falta, pues es mi pastor, le seguiré Música Eres herido, seguirá Jesús De corazón, la senda ancha y placeres de que le seguiré Eres herido, seguirá Jesús De corazón, la senda ancha y placeres de que le seguiré Música Me guía por sendas de vida, por pastos verdes me lleva Música Nada me falta, pues es mi pastor, le seguiré Música Nada me falta, pues es mi pastor, le seguiré Música 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 Música